Yo soy miembro del directorio provincial de la Cruz Roja de Manaví y estoy encargada, soy vedora de este proceso electoral. ¿Qué podemos decir sobre este proceso? ¿Alguna recomendación? Bueno, siempre la democracia tiene que impartir mucho en todas las instituciones y más que todo en nuestra institución como es lo que es Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces es algo de que ya tenía que darse. Cada cuatro años siempre se renova el directorio, más que todo para dar espacios para todos nuestros voluntarios para que sean partícipes siempre de estos procesos. Bueno, la propuesta del pleno trabajo es mantener a esta institución noble aquí en Puerto López, hacer que los voluntarios sigamos siendo este voluntariado sin ningún beneficio de lucro y hacer que jóvenes de nuestro cantón se involucren para hacer de esta actividad más participativa de los jóvenes de nuestro pueblo.